¡Salud! ¿Cuánto es de cuánto es? ¡250, parce! ¡Pues, o sea... ¡50! Sí, o sea, no... No es que sea la gran cosa, pero para empezar es... ¡Una vuelta! ¡Primera hora! No, pues... ¡Ya veremos, parce! ¡Ya veremos! ¡Ay, parce! ¡Usted ni siquiera sabe conducir motos! ¡Ah, pero miramos! ¡Sí, claro! ¡No, pero...! ¡No! ¡Una vuelta! ¡Huevón, muoto! ¡Rica, veamos el carro! ¡Bueno, qué hubo! ¡Ayudamos a ese man entonces! ¡No, muero! ¡Corra, confío! ¡Huevuta! ¡Huevuta! ¡Ábrase, ábrase, huevón! ¡Ábrase, huevón! ¡Ábrase! 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 ¡Ábrase, ábrase, huevón! ¡Pero! ¡Pero, pero camina! ¡Huevuta! 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 ¡Mi amica! ¡Huevuta! 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 ¡Huevuta!